Namasté, espero que se encuentren súper bien el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y hoy vamos a hacer una práctica de yoga para todo nuestro cuerpo. No es algo donde obtenemos solamente beneficios físicos para nuestro cuerpo, también vamos a mover toda la energía, vamos a intentar enfocar nuestra mente y el yoga siempre trae la respiración consciente. Entonces la idea es hacer una práctica armoniosa donde trabajemos todo nuestro cuerpo físico y energéticamente. Como siempre te recuerdo, haz esta práctica a tu nivel sin sobreexigirte para terminar con dolores, pero tampoco con pereza, siempre dando lo mejor de ti. Para comenzar nos vamos a ubicar de pie, dedos gordos de los pies se tocan y talones un poquitico hacia los lados, alarga la columna, hombros alejados de las orejas, extiende brazos, relaja por completo el rostro y cierra suavemente los ojos. Desde este momento deja fuera de tu mente cualquier ansiedad, preocupación o problema y decide disfrutar nada más que del aquí y del ahora. Conciencia de tu respiración, conciencia de tu respiración, tanto la inhalación como la exhalación por la nariz y conéctate con ese propósito que deseas que te hace feliz desde lo más profundo de tu corazón. Establece ese propósito, esa intención que tienes hoy para la práctica y lo repites internamente una y otra vez. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos cantando juntos el mantra OM, conectándonos con lo profundo del ser inhala. Muy bien, extiende brazos, abre los ojos y vamos a separar las piernas cómodamente. Dejamos brazos sueltos o sobre muslos, inhalando, expande pecho, mirada arriba, hombros atrás y abajo. Y exhalando, encorva un poco la columna, flexiona un poco rodillas, mete la cola y mira el ombligo. Inhala, arquea la espalda, abre pecho, mirada arriba. Exhala, 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 flexiona. Inhala, arquea, abre el corazón. Exhala, flexiona. Inhala, expande. Exhala, contrae. Vuelves al centro, inhalando, eleva brazos por el frente, alarga la columna y exhalando, desciende brazos atrás. Uno. Dos. Y tres. Te devuelves, inhalando atrás y arriba brazos, exhala adelante. Uno. Dos. Y tres brazos adelante. Inhala, abre bastante los deditos, exhala, cierra apretando pulgar. Uno. Dos. Y tres. Deja el puño cerrado, círculos. Uno, inhala arriba, exhala abajo. Dos. Tres. Te devuelves. Uno. Dos. Y tres. Perfecto. Extiende brazos, ejercicio de coordinación. Derecho por arriba, izquierdo por abajo. Inhala cuando los brazos van atrás. Exhala cuando se cruzan adelante. Uno. Dos. Concentración. Y tres. Te devuelves, izquierdo por arriba, derecho por abajo. Uno. Dos. Y tres. Vuelves al centro y desciende. Manos en la cintura y giros desde la cadera. Inhala cuando la pelvis va adelante, exhala cuando va atrás. Uno. Dos. Tres. Te devuelves. Uno. Dos. Y tres. Perfecto. Pies al ancho de la cadera. Inhalando, eleva los talones del piso. Exhala, baja talones y eleva los deditos de los pies. Inhala arriba, talones. Exhala, baja. Y eleva los deditos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Separa las piernas más o menos un metro. Vamos a realizar guerrero dos. Gira pie derecho hacia el lado derecho. Talón derecho en línea con el arco del pie izquierdo. Y vas a flexionar la rodilla derecha 90 grados. Tu rodilla que quede justo arriba del talón. Muslo derecho ojalá paralelo al piso. Y cadera abierta, que no esté una cadera más atrás que la otra. Pélvis adelante, costillas adentro y brazos a los lados. Mira el dedo medio de la mano derecha. Hombros alejados de orejas. Y te quedas cinco. Respiración constante y fluida por nariz. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala. Exhalante. Brazo derecho sobre muslo derecho. Brazo izquierdo diagonal arriba. Cinco. Abre el corazón. Y si te da, mira palma izquierda. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vuelves al centro. Extiende rodilla. Pie derecho. Ahora mira hacia el frente. Pie izquierdo hacia el lado izquierdo. Talón izquierdo en línea con el arco del pie derecho. Inhala. Exhala. Flexiona rodilla izquierda. Abre la cadera. Pélvis adelante. Costillas adentro. Y mira el dedo medio de la mano izquierda. Cinco. Intenta que tu tronco esté lo más vertical posible. Cuatro. Tres. Acompaña la postura de una linda sonrisa en tu rostro. Tres. Uno. Inhala. Exhala antebrazo izquierdo sobre muslo izquierdo. Brazo derecho diagonal. Cinco. Y mira la palma de la mano derecha. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vuelves al centro. Inhala. Exhala. Manos al piso. Pierna atrás. Apoya rodillas al piso. Gluteos a talones. Y frente en el suelo. Eleva vértebra por vértebra. Y también eleva las caderas del piso. Rodillas al ancho de la cadera. Manos en la cintura. Ustra sana postura del camello. Podemos apoyar los deditos de los pies. Codos se quieren unir atrás. Un poco de retroversión pélvica. Gluteos hacia abajo. Los huesitos de la naiga como si quisieran doblarse hacia la pelvis. Inhalando. Expande el pecho. Arquea la columna. No te debe doler la espalda. Si te duele mejor te devuelves un poquito y ahí te quedas. Pero si sientes que puede ser un poco más. Entonces lleva las manos de atrás en gluteos. O detrás de muslos. O en pantorrillas. O agarrando los salones. Continúa empujando pelvis adelante. Y alarga bastante tu cuello. Que no esté caída la cabeza atrás. Tampoco tensionada hacia el frente. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Devuelve las manos lentamente hacia la cintura. Inhalando. Vuelves al centro. Exhala glúteos a los salones. Frente en el piso. Y brazos a los lados. Libérate de cualquier tipo de tensión. Regresa arriba. Vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Muy bien. Y extendemos las piernas adelante. Saca glúteos para sentarte en los huesitos de la nalga. Muslos rotan internamente. Talones empujan hacia adelante, hacia el piso y hacia los lados. Dedos gordos de los pies se tocan. Manos a los lados. Mentón paralelo al piso. Alarga la columna y te quedas 5, 4, 3. 3, 2, 1. Inhalando. Eleva brazos por los lados. A nivel de hombro gira palma. Continúa inhalando arriba. Proyecta palmas hacia el frente y exhalando bajas. Puedes dejar brazos al aire o agarrando los deditos de los pies. Sí o sí agarras los deditos de los pies. Si no te da con rodillas extendidas, entonces flexiónalas. Y acerca abdomen hacia muslo. Y desde ahí, en cada inhalación, busca extender un poquitito más hasta el máximo de tu capacidad. Si tu máximo es acá, está perfecto. Si tu máximo es con rodillas extendidas, también está perfecto. Siempre dando lo mejor de ti. Hombros alejados de orejas. Y libera cualquier tensión que tengas en el cuello y rostro. 5, más que querer bajar la cabeza hacia las piernas, quieres bajar abdomen y pecho. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Inhala arriba, brazos alarga. Exhala, desciende. Gira palmas y abajo. Te acuestas boca arriba. Inhala, exhala, flexiona las rodillas al pecho, brazos a los lados. Inhala profundo y exhala, descarga ambas rodillas hacia tu lado derecho. Ojalá una encima de la otra. Y la mirada hacia tu lado izquierdo. Hombro izquierdo al piso. 5, 4, 3. 3, 2, 1. Vuelves al centro. Inhalas y exhala, descarga las rodillas hacia tu lado izquierdo. Una sobre la otra. Y la mirada hacia el lado derecho. Hombro derecho al piso. 5, 4, 3. 3, 2, 1. Vuelve al centro. Inhala, exhala, extiende las piernas. Brazos a los lados. Shavasana, postura del cadáver o del muerto. Palmas apuntando hacia el cielo, recibiendo toda la energía del universo. Inhala, exhala, exhala. Exhala, exhala suave, profunda. Relajando todo tu cuerpo sobre la tierra. Reactiva de nuevo tu cuerpo, moviendo los dedos de tus pies. Mueve los dedos de las manos. Inhala, exhala, exhala, recoge tus piernas y te vas a un costado de tu cuerpo. Te ayudas con tus manos para sentarte cómodamente. Cruzando las piernas o piernas hacia el frente, como estés más cómodo, cómoda. Conecta yemas del dedo índice, dedo pulgar. Observa aún tu respiración. Percibe más allá de tu cuerpo cómo se encuentra tu energía, qué emociones y pensamientos vienen a ti. Ubica palmas juntas en el centro del pecho. Y finalizamos con el mantra Om Shanti 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 Hi. Meditando en Shanti, que significa paz, desarrollando paz dentro de nosotros y paz para todo el universo. Inhala. Om Shanti 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 Hi. Om Paz, paz, paz. Namaste. Rade, rade. Rade, 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 rade